Es la primera, es la música de ese enamorado Y también quiero olvidar Porque en la vida me juraste Yo hoy te pudo, soy tu rechazo Así es que duela en tus ojos Y en el dios de tu labio roto Ahora si me encanta te voy a encontrar Y hago que disimular Y hablo y no me puedo dar Tu recuerdo no se va, no se va, no se va Al venir te va a encontrar Al venir te va a comer Tu recuerdo no se va, no se va, no se va Quédate otra vez, quédate toda la noche Quédate otra vez, quédate más ya las noches Quédate otra vez, en mi corazón no me olvida Amor así no se olvida No se va, no se va, no se va Quédate otra vez, quédate toda la vida Quédate otra vez, quédate otra vez Quédate otra vez, que mi corazón no olvida Amor así no se olvida No se va, no se va, no se va Oye lo, un poquito de monitoreo por acá Ingeniero, por favor, un poquito Gracias Esos horas vamos a gozar Permítame en tu mano rojo Decirle de ese aire Pues si me hiciste para convencerme de que si te vas Te buscaré que siendo loco De Bogotá, tan y masaje Como te explico que no se olvidar Y a no ser insimular Te amo y no te puedo hablar Tu recuerdo no se va, no se va, no se va Algo en ti quiere volver Algo en mi te va a encontrar Tu recuerdo no se va, no se va, no se va Quédate otra vez, quédate toda la noche Quédate otra vez, quédate más ya las doce Quédate otra vez, que mi corazón no olvida Amor así no se olvida No se va, no se va, no se va Quédate otra vez, quédate toda la vida Quédate otra vez, que reciba la perdida Quédate otra vez, que mi corazón no olvida Amor así no se olvida No se va, no se va, no se va Y aquí me gustan las chicas y las harinas del lunes de enero ¡Ánimo, chicas! Estamos a ir bailando, mi gente linda He disfrutado de la gente linda de K&M Bienvenidos y bienvenidas Y por supuesto a las chicas hermosas allá de Olintepec Bienvenidas, gusto de volvernos a ver y sobre todo a compartir mejor nuestra música Y nos vamos a dar la entrevistada con mucho cariño Buenas tardes, a gozar ¡Gótalo! ¡Ruta cumbia! Y ahora es un beso a disfrutar y a gozar en esta tarde ¡Y sigue! ¡Gózar! 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 Son los que me dan el placer Los besos son como caramelos Si es el que oiga al cielo Me hacen hablar contigo Los besos son toda mi vida Los besos son mi mundo entero Los besos son como caramelos Si es el que oiga al cielo Me hacen hablar contigo Y sigan a cuña Esos son los que me dan el placer Tus besos son como caramelos Me hacen llegar al cielo Me hacen hablar contigo Tus besos son toda mi vida Tus besos son mi mundo entero Tus besos son como caramelos Queren que oiga al cielo Me hacen hablar contigo Yo queren mi vida Tus besos son mi mundo entero Tus besos son te oiga al cielo Tus besos son toda mi vida No se two besos son toda mi vida Tus besos son被 Tus besos son mi mundo entero Tus besos son mi mundo entero Ay, chiquiquiquita Y en este 14 de febrero Y en este 14 de febrero La tambada Oye, qué bonito, mi gentelita Vamos a continuar acá con ustedes Espero que estén disfrutando Arriba, saladiche, cul Y cómo dice Júbale, eh En la noche azul, hoy usted le co enamorado de mi voz Escúchalo muy bien, escúchalo muy bien que es para ti Piensa corazón, que lo nuestro es solo un claro maravilloso En donde bloquean cosas de cristal que nacen de mi triste inspiración Ven a mi corazón de mi triste inspiración Oye me viene la plegaria que nació de mí Me va con el pie de decirle que te amo yo Y piensa corazón que en un nuestro es como un claro maravillano En donde brotan cosas de cristal que nacen de mi triste inspiración Y para que nos vayas como te ve, sube Nos vemos la gente linda Y arriba a la derecha ¡Ey! De una muchachita, estoy oficial de una muchachita Le quiere mango por la mañanita, le quiere mango por la mañanita Quiere que le enseñe porque ya no sabe, quiere que le enseñe porque ya no sabe Hacer este plato, carrito y barato Yo le digo a ella, esto no es problema Hacer este plato, carrito y barato Hacer este plato, carrito y barato En la tarde, tigre donde está, en la tarde Hacer este plato, carrito y barato Hacer este plato, carrito y barato Sigue, pero... Y para que no se vea las chicas hermosas, siguen barato con mucho cariño Y sigue, pero... ¡Ven a saludo, eh! Que no te apures, muchachita, que yo te traigo a su mango Que no te apures, muchachita, que yo te traigo a su mango Acá que se lo comas, caliente que se lo comas Del broto que lo comas, caliente que se lo comas Del broto que lo comas, caliente que lo comas Como te lo comen tú Yo me como mi disputes Tengo por la mañana Pacú al mediodía Si te lo pone mala Pacú te salía Como te lo comes tú Yo me como mi który Como te lo comes tú Tengo por la mañana Pacú al mediodía Si te lo pone mala Pacun te salía ¡Vamos a ver! 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 ¡Vamos! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos! 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 Porque cayó en el ojo, y dan tu fuite, para mi vida Y que le hiciste, que la negaste, sale por monedas Ayer todavía sentí, que dolor y amor pedí Y ahora llorando estoy, por tu partida Porque no pude, marciarme a tiempo Porque seré hasta el último giro, de mi sufrimiento Y a mí sin limitación, con todo mi corazón Y a mi de ahora llorando estoy, no me arrepiento ¡Eh! Y no volví a cortar la pie chiquitita Maltamos Y no volví a cortar la pie chiquitita Después de vivir tan solo En el mío, en realidad, esperita No hago una liución y besa El sentimiento de amar No puedo negar que ahora La tormenta se apagó Y hoy vuelvo a brillar el tiempo Que un día oscureció Me volví a acordar de ti Cuando vi a la pareja que tanto quisimos Cuando juntos reímos en aquel aví Ya la vida nos dio un remoto Para ello No pensé que en correr el tiempo Tartó a ser Eie, eie, eie Buenas milagros amigos y saludos especiales Que hay con mucho cariño Uy ¿Por qué tú no duras tú? Dale dato a mi vida Al final me sonreí a ti Y te quité mis días Yo no sé lo que pienso Reconoces mi pasado Soy un fracasado en el amor Y tú nunca has amado Por eso me tengo que ir de aquí Pues el comer está atrasado Y yo no sé si es algo lindo que veo en ti No escuché enamorando La chocobal en la madera De sentir Pues siempre me llega a sufrir Quisiera abrazarte y no puedo Pues si no hiciera me quiero A realizar esta ilusión tan prohibida El entender mi ironía Que hay en mi pecho un lugar sin sigas Y al final a nadie es donde vivir Eso es, eso, mi querida Porque estamos haciendo ahí temas especiales Con ustedes, por ahí el mix bookies También queremos mandar un saludo Con nuestra familia, tu nombre y venimos Y venimos ¡Uy! ¿Qué saludo? Eso, eso, las chicas del 1 de enero ¿Cómo bailan? ¿Cómo bailan? Y la cosa Eh, 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 eh ¿Cómo bailan? ¿Cómo bailan? ¿Cómo bailan? ¿Cómo bailan? ¡Ey! ¡Ey! ¡Oh! ¡Oye, gozón, la gente del lado! ¡Ey! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! Muy guapas esta tarde Así que seguimos con música Para seguir conversando Temas especiales Para gente especial como usted Vamos a seguir para los compañeros De mi amigo Miguelito Vicente El 05 Manuel Tomo Miguel Esa es la oficina de compañeros Para Rolando Chan Miguelito Morales Esa es la oficina Y por supuesto Para todos los grandes amigos Vamos a seguir con más temas especiales Sí, 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 sí Una guitarra como la mujer Si no la toca No suena Si a la guitarra le tocan las cuerdas Si a la mujer Pues tócale las piernas La guitarra como la mujer Si no la toca No suena Si a la guitarra le tocan las cuerdas A la mujer Pues tócale las piernas Si a la mujer Tócale las piernas La guitarra Tócale las cuerdas La mujer Tócale las piernas Es una herida la gente linda De Pacanaca ¿Qué te ha dicho? Venimos La guitarra tiene figura y también tiene cadera Y la mujer tiene cintura y muchas cosas más buenas La guitarra tiene figura y muchas cosas más buenas Y la mujer tiene cintura y muchas cosas más buenas La guitarra tocale, tocale la cuerda a la mujer Tocale, tocale la pierna a la guitarra Tocale, tocale la cuerda a la mujer Tocale, tocale la pierna Por eso tengo siempre en mi cuarto una guitarra y una mujer A la guitarra nos tocó un ratito y a la mujer y a la mujer otro ratito también Por eso tengo siempre en mi cuarto una guitarra y una mujer A la guitarra nos tocó un ratito y a la mujer y a la mujer otro ratito también A la guitarra tocale, tócale la cuerda a la mujer, tócale, tócale la pierna A la guitarra tocale, tócale la cuerda a la mujer, tócale, tócale la pierna Oye que suena sabroso marquete linda Es la gran banda wey Pequeñitas, ahí por ahí bailando y gozando con las princesas hermosas Van al ritmo por supuesto y al compás de la música así que sigamos disfrutando A la guitarra tocale, tócale la cuerda a la mujer, tócale la pierna A la guitarra tocale, tócale la cuerda a la mujer, tócale la cuerda a la mujer, tócale la pierna Oye que me estoy llora porque la dejé, la mujer de Ramón no me deja en paz Las chicas del gangue se iban al pasar, por eso las dejan me dejó crecer Con tanta mujer no sé qué hacer El segundo soy, el segundo soy, el segundo soy, el segundo soy Con mis cejas voy y así yo soy feliz Dicen que Fernández me quiere copiar, por eso las cejas se dejó crecer El Buma Rodríguez ayer se enojó, cuando yo me foto a la televisión Ya con estas cejas ya no sé qué hacer, me causa problemas por doquier Tuve que comprar antes con Polaroid, aunque ya no mire ni por dónde voy Y una cortizona me quería besar, me rompí la boca al querer escapar Ya con estas cejas ya no sé qué hacer, me causa problemas por doquier El segundo soy, el segundo soy, el segundo soy, el segundo soy Con mis cejas voy y así yo soy feliz Y sigue, 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 la gran banda Y esto es para ti, mi chica de uno Yo no sé qué, me voy a caer mis pies Y todo el mundo con la mano arriba, la mano arriba, la mano arriba, la mano arriba Por aquí, la gran banda ¡Ay, no más! ¡Ay, no más! Y Quim Pérez, muchas gracias quienes encabezan este bonito espacio Y hoy disfrutamos a lo grande y es de honor a San Juan Bautista Gracias hermanos, gracias mi amigo Juanjo Viene la segunda pareja Se trata de Paola Hernández Y Ángela Mazariegos Buenas noches Paola ¿Dónde está Paola que me levante la mano? Gracias Paola Gracias Ángela Mazariegos Gracias Ángela Por sorbetar por ahí este compromiso Créame, qué bonito Cómo lo bailan desde la primera hasta la última pareja Viene la tercera Ella es Sandra Que para esta oportunidad, Sandra Agustín Ella es parte también De este lindo grupo de Amigos y amigas que también de las bailarinas 1 de enero Que hoy se presentan En este bellísimo lugar de Andeana y Masaje Vamos con la cuarta pareja ¿A dónde está la cuarta pareja que me levante la mano? Eso, qué bonito Se trata de Gracie Mejía Nancy Chávez Gracias Gracie Gracias Nancy Por esta buena presentación Qué bonito Cómo lo bailan Increíble Nos hemos encontrado ya en varios eventos Y nos seguiremos encontrando Primeramente Dios Viene la quinta pareja Se trata de Esmeralda Esmeralda Oripasa Y Esmeralda Chávez Gracias Allá a las dos distinguidas señoritas Que llevan por nombre Esmeralda Mil, pero mil gracias Por esta buena presentación Viene la sexta pareja Lipni Jatinay Y Katie Pérez También Las niñas hacen en su presentación Ellas son Las que se estirarán Con el paso del tiempo Con las venidas De las futuras generaciones Si no cabe duda Si no cabe duda A las niñas queremos darles el agradecimiento Viene la séptima Séptima pareja Marilu Chávez Melanie Elías Gracias Marilu Con esta buena presentación Melanie Elías Han sido un ejemplo Un ejemplo para las demás Un ejemplo para las demás niñas Un ejemplo para la sociedad Y por qué no decir un ejemplo Para Guatemala Octava pareja Octava pareja Miriam Chávez Y Silvia Pérez En este espacio Espacio hemos observado La presentación De las distinguidas Señoras Señoritas Y niñas Del grupo de bailarinas 1 de enero Desde Olintepeque Eso Qué bonito El grupo de bailarinas Fuerte el aplauso Por favor Fuerte 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 El aplauso por favor Eso Qué bonito Qué bonito Hermanos de Aldea Mi masacre hoy Está de fiesta En honor A San Juan Bautista Tengo también que agradecer A los buenos amigos Colaboradores Quienes hacen todo lo posible Para que este evento Salga de la mejor manera Y el agradecimiento A nuestros hermanos Quienes les merecemos El cariño El aprecio A nuestros hermanos Sebastián Rolando Chan Y Catarina Y Chan Santos Fernando Chaguetze Luis Miguel Vicente Macario Miguel Ángel Morales Chihuil Jorge Ralac Amigos De la sociedad De migrantes Jóvenes Unidos Que un día Por acá Los esperamos Con los brazos abiertos Su familia Los espera Aldea A la señora Señorita Muchas gracias Gracias por el almuercito Que nos regalaron Y seguramente la cena Que Dios Bendiga a esas manos Quienes prepararon Muchas gracias Gracias a este grupo de disfraz El sitio de Momosterango La tierra de las chamarras La tierra De Humberto Cabal Lo hace también Y más Y más Y más Y más Producciones Estéreo Rumpe Corazones Y a las Distinguidas Señoritas De Radio Independencia Que hoy Se encuentran Por acá Con nosotros Buenas noches Que por ahí También disfrutan De la alegría De Aldea Y más Que venga el aplauso Por favor Fuerte 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 El aplauso Para Distinguidas Bailarinas En 1 De Enero Muchas gracias A las bailarinas Que se lleven Este cariño Este aprecio De Aldea Y más Feliz día De la amistad Y del amor A cada uno De nuestros hermanos Que nos visualiza A través de Provisiones Torres A través de Provisiones Santay A través de Nimazac Provisiones Y estéreo Pues rompen corazones Que hoy Se unen Para llevar Este gran evento A nuestro gran amigo Mario Detrás de cámara A través de Provisiones Torres A nuestro gran amigo Chinito Que por ahí Lo trata con mucho cariño Eso Por hacer El mes de la amistad El mes del amor Para nuestro gran amigo Pewis Para Casimiro Que nos integramos Provisiones Torres Para los amigos También Provisiones Santay Amigos Que nos ven A través de Nimazac Producciones Muchas gracias Hermanos Amigos Que hoy Nos visitan Hermanos Buenas noches Mucho gusto Saludarlos Invitados hoy A partir de Las ocho De la noche Acá con el Trevento Baile Social Por acá En este escenario Discutamos De la música De La gran banda De Guatemala Y los grandes amigos De Grupo Furia La descarga Del sabor Gracias amigos Vamos a agradecer También por acá A los grandes amigos Que les hacen Todo lo posible De poder Enviar su colaboración A Don Miguel Chihuil Hermano Mucho gusto Buenas noches Y hoy También nos ha acompañado Acá en la feria En honor A San Juan Bautista Vamos a agradecer A los amigos Ahí por su colaboración De Hermanos de Colaboradores De Patachac Alejandro Tuch Colaboradores De San Felipe Cheguyón Diego Ismael Chanchan Colaboradores De Houston Texas Jorge Barcelona Andrés Santos Amigos Que también Dan su Granito De Arena Con mucho Sacrificio Porque están Agradecidos Por todas Las bendiciones Recibidas Durante Los 365 Días Amigos De las Diferentes Sociedades Que hemos Compartido La Sociedad De Emigrantes 14 Febrero Amigos También De la Sociedad De Torito Eso Hermanos Grandes Amigos También De la Sociedad De Torito Donde Estuvimos Compartiendo El día De Ayer Que Por ahí También Hoy Están Disfrutando De esta Fiesta A través De las Cámaras Se difunde La alegría La felicidad De este Baile Dado Para todos Nosotros Por las Distribuidas Bailarina Del 1 De Enero Que bonito Y ojalá Que venga Más Presentaciones Y seguramente Tendrán ya Contratos En diferentes Actividades Donde estaremos Compartiendo Seguramente Con ellos Y así es Mi guante Linda Lleno de Costumbre Y tradiciones Amigos Amigos Ahí de San Francisco La Unión Hermanos Que por ahí También ya Se acerca A su fiesta Ah También Por ahí Hacen la Correa de Invitación Y la Carta de Invitación Gira Desde allá Estará En San Francisco La Unión Grupo De Fras Femenina 1 De Enero All in De Peque Así que La Correa de Invitación Está Hecha Ya Más Tardecito Nos Estarán Enviando Ya El Flyer Buena Noche Villaldea Dimasac Buena Noche Hermanos Y Hermanas Que en Este Momento Nos Acompañan Para Nuestros Hermanos Visitante El Agradecimiento Muy especial Ojalá Se llevan Bonito Recuerdo De Aldea Dimasac San Andrés Xecul Gracias Hermanos Hermanos Comerciantes Que Ellacito Lindo Los Bendiga A Nuestros Hermanos Y Colegas Maestro Que Ya Al Día De Mañana Los Estaremos Presentando Ya En Las Instalaciones De La Escuela Para Iniciar Una labor Y Que San Juan Bautista Nos Bendiga Hoy Mañana Y Siempre Hermanos Agricultores Quienes De Horas De La Mañana Inician Su Labor Hermanos Salvarines San San Juan Bautista Los Bendiga Hoy Mañana Y Siempre Hermanos Músicos San Juan Bautista Les De Muchas Bendiciones Hoy Mañana Y Siempre Que Venga El Aplauso Por Fuer Fuerte 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 El Aplauso Eso Que Bonito El Que No Aplaude Porque No Está Contento Cabrigano Solicita También El mix De Vicente Fernández Dice Por Ahí Al Rato Vamos Complaciendo Esto Viene Con Mucho Cariño Dice La Maestra Chacayana 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 Estuvimos festejando Con ellos Mi gente linda El día Sábado 11 Sábado Saludos Especiales Para la Gente linda De Zumpango Que nos Está Visualizando Y También Para la Gente Hermosa En casita Saludos Especiales Para Anímese Vengas Acá Con Nosotros A disfrutar De esta Hermosa Noche Estos Saludos Especiales Para René Canelli Y Su esposa Alicia Para toda Su familia Y Para toda Mi gente linda Que nos Está Viendo A través De Las Distinas Producciones Como Las Producciones Torres Santay Eso Mi gente linda Siguín Si Se van a bailar Nos van a hacer Con mucho cariño De otra Gente linda Buenas noches ¿Ven a ir a la Para De 24 Saludos especiales Acá una de ustedes, mi gente linda El 24 de junio, el mero día de San Juan Un baile se celebraba, en el pueblo de Gimaza Irán, mi Kaila, que te hablo, no vayas a esa reunión Está tentándome el diablo, de echarle el plato a Simón Un baile se celebraba, en el pueblo de Gimaza La Lucita de la Buena, compadres No quiero hacerte el desaire, pero a algo presiento yo De que esta noche en el baile, se te amargue la fusión Mira, mi Kaila, que te hablo, no vayas a esa reunión Está tentándome el diablo, de echarle el plato a Simón La Lucita de la Buena, mi gente linda Y que disfruten su fiesta Muy especial acá en Gimaza 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 Salud especial para los chicos de las diferentes producciones Ahí detrás de cámaras también salud especial También quiero mandar un saludo especial para los chicos y chicas Por ahí que nos han armado el escenario Para todos los de escenografía también Mi gente linda por ahí Salud especial para ellos Así que también mi gente allá los que están en casita Salud especial para usted Continuamos con más música Ya viene amaneciendo Ya viene el sol saliendo Se escuchan los bellos trinos de pajarillo Cantando aleines por las praderas Miren si miren por donde quiera Cantándole a mi adorada Temprano por la mañana Caminando voy sin rumbo Quisiera que ella me escuchara Como recuerdo aquellos momentos tan felices Cuando me decía te quiero Me daba un beso en la mejilla Yo le decía muchos secretos de amor Me ha dejado sin su calor Destrozado mi corazón Al saber que todo terminó Lo que me pasa Siento que mi corazón Necesita de tu amor Ay, yo no sé por qué será Que al tenerte frente a mí No encuentro ni qué decir Solo me pongo a temblar Y mi amor Y mi amor No te puedo declarar ¿Por qué será? ¿Por qué será? Si yo deseo la oportunidad De estar contigo Y poderte besar ¿Por qué será? ¿Por qué será? ¿Por qué será? ¿Por qué será? Que no te puedo mi amor declarar Si no lo hago O sea, nunca será Yo no entiendo Porque al verte Ya se sufre Y te da La gran ¿Cuánta? 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 ¿Cuánta?